¿Qué es el poder de la renuncia? Esto es un sueño que aparece en el libro rojo de Carl Gustav Jung Para los no expertos en psicología decir que Jung es uno de los más grandes psicólogos que como humanidad hemos tenido Él es suizo y es el creador de todo un sistema de pensamiento Por ejemplo es gracias a él que concebimos el inconsciente colectivo Es gracias a él que la psicoterapia dio un vuelco de ser aquel proceso destinado a ayudarnos a resolver nuestros conflictos Y ayudarnos a funcionar mejor, más adaptados, más saludables Pasó a ser aquel proceso que nos puede permitir conectar con las dimensiones superiores de nuestra conciencia El proceso que Jung llama individuación y que concierne a aproximarse a las cualidades del alma Así de revolucionario es el aporte de Carl Gustav Jung Bien En el cuento que hoy trataremos para hablar del poder de la renuncia En el libro rojo de Jung figura la situación de un barco que no puede desembarcar Resulta de que se han puesto una cuarentena por una situación de salud Y sucede un diálogo entre un marinero muy joven Que es la primera vez que vive en una situación así Y el capitán del barco Entonces el marinero joven está muy frustrado Y el capitán le pregunta ¿Qué es lo que ocurre? Quizá no te dan suficiente de comer Quizá estás durmiendo muy mal Tú infórmame Y el jovencito contesta No, no, capitán, no es eso Eso está en orden igual que cuando navegábamos Lo que está ocurriendo es que yo no puedo resistir No puedo resignarme No puedo estar en paz con esta situación de limitación Porque yo quería bajar a ver a mi familia Y no puedo manejar esto Me siento atado aquí adentro del barco Y el capitán sonríe Yo también viví una cuarentena hace mucho tiempo La situación lo que requiere es que te prives de algo más Entonces el jovencito No entiende Perdón, capitán Si me han quitado algo La solución es que voluntariamente Yo también me prive de algo más Exacto Responde el capitán Porque cuando uno voluntariamente Hace una acción de retirada Uno gana la batalla Uno se vuelve el señor de la situación Uno no la padece Uno puede retirarse de la queja Y puede retirarse de la frustración Hacia una actitud de resilientemente ver Cuál es la fortaleza que reside en la voluntad Cuál es la fortaleza que reside en la mente Entonces el capitán le cuenta Que él en su día Tuvo una cuarentena Y que también reaccionó Durante los primeros días Con enorme frustración Con enorme desasosiego Con enorme fricción Pero luego se dio cuenta De que así No íbamos a ningún lugar Entonces fue cuando resolvió Imponerse él Una retirada Una renuncia Y empezó a comer la mitad Luego de eso Empezó a comer solamente Alimentos vitalizantes y sanos Luego de eso Se puso a hacer ejercicio en cubierta Luego de eso Recordó La enseñanza De un viejo hindú Que le había hablado Del poder enorme Que tiene la respiración Y el que entonces era Un joven marinero Un joven marinero Nuestro actual capitán Se puso a hacer ejercicios respiratorios Y en efecto Aumentó su vitalidad Luego de eso Empezó a darse cuenta De que si en vez De estar impaciente Por bajar a tierra Y vivir la primavera Él aprendía a saborear la espera El deseo se sublima El deseo se modifica Y luego cuando se da el encuentro Entre aquello que uno anhela Y uno También la capacidad de disfrutarlo Es muy diferente Todo esto Todo esto Le contaba El capitán Al joven marinero Y el joven marinero Le preguntó Bueno y qué pasó capitán Pudiste vivir aquel año En la primavera Y dijo No En lo absoluto Nos tuvimos que quedar En el barco Mucho más tiempo Del que inicialmente Nos dijeron Pero florecía dentro Y nadie Nunca Podrá volver a quitarme La primavera Y es que el poder De la renuncia Como bien nos dice Carl Gustav Jung En su libro rojo Es inigualable Nos vuelve señores De la situación Nos vuelve dueños De nosotros mismos Hace Que el deseo se mitigue Porque al final Tendremos tarde o temprano Que reflexionar En que a más deseos Más frustraciones Y a más neutralidad A más calma A más capacidad De aceptar las cosas Como son Menos frustraciones Y mucha más felicidad Mucho más autodominio Y eventualmente Algún día Mucha más ecuanimidad Gracias 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 Gracias